Mi nombre es Iván Orellana, soy de El Salvador y estudié en el CCDMAC en el año 1998 y el impacto que la escuela tuvo sobre mi vida fue muy grande, de hecho ahí conocí a la que es mi esposa Samiko, ella es japonesa y Dios nos dio la bendición de poder ir a estudiar en Durango, México y de ahí comenzar a conocernos, conocer a Dios primeramente pero también nos dio muchas otras bendiciones. Hemos trabajado en el Instituto Canción alrededor de unos 10 años y ese fue el camino que Dios utilizó para llevarnos al lugar donde estamos ahora. Actualmente soy uno de los pastores asociados en la iglesia donde estamos, Champion Forest, acá en Houston, Texas y yo puedo decir que esa frase que tanto nos repetían en ese entonces que Dios es un Dios que cumple sueños, si es verdad, Dios ha cumplido cada uno de los sueños que él tenía para conmigo, esos sueños que iban de acuerdo a su voluntad así que Dios es bueno, Dios su misericordia es para con todos los que en algún momento estudiamos en Instituto Canción. Yo soy Instituto Canción, yo voy a impactar a esta generación.